Tradicionalmente, el Día de la Madre se caracteriza por ser una fecha donde las familias se encuentran, comparten, salen a los restaurantes a compartir un almuerzo, una cena o se reúnen en la casa del ser más amado. Entre risas, abrazos y detalles pasan esta importante fecha. Este año, el COVID-19 obliga a pensar en una celebración diferente y sin gestos físicos de cariño, guardando un distanciamiento social que permita cuidar a nuestros seres queridos. Y pensando en que las personas eviten tentaciones, al igual que los demás municipios del Valle de Aburrá, Envigado e Itagüí, se sumaron a la medida de toque de queda que inicia el sábado a las 7 de la noche y va hasta el domingo a las 5 de la mañana y se retoma a las 7 de la noche de ese domingo 10 de mayo y finaliza el lunes a las 3 de la mañana. Además, estos municipios también implementarán la ley seca en todo su territorio. La ley seca nos ayuda a restringir cualquier festividad y se impondrá la ley seca entre las 5 de la tarde del día sábado hasta las 5 de la mañana del día lunes. Haremos los controles con nuestra fuerza pública donde nos estamos articulando y trabajando conjuntamente la institucionalidad para evitar el contagio y también que este ha sido uno de los fines de semana históricamente más complejos en temas de problemas familiares. El llamado desde estas administraciones, sumándose a las medidas, es para que los ciudadanos ayuden a no bajar la guardia y pronto estas dos localidades del sur del Valle de Aburrá queden libres de contagios y de esta manera sea factible iniciar un plan de recuperación económica pronto. Yo quiero pedirles que nos ayuden, vamos muy bien en esta lucha de 32 casos positivos de coronavirus en Envigado, tenemos 31 recuperados y uno solo que permanece activo, pero no tenemos ninguno hospitalizado y no hemos tenido ninguna muerte. Por eso no podemos bajar el ritmo que traemos como ejemplo a nivel departamental y nacional. Para las administraciones locales, está claro que el mejor regalo que se le puede dar a la mamá en esta fecha es cuidarlas y no exponerlas a contraer un virus que en el mundo ya ha contagiado a 3.713.796 personas y ha causado la muerte a 263.288.